Yo te quiero mi vidita Con todito mi cariño Porque fue la preferida Desde cuando yo era niño Yo te quiero mi vidita Con todito mi cariño Porque fue la preferida Desde cuando yo era niño Ya no te cuerdas mujer Lo que me dijiste ayer Que ahora si estaba grande Para poderme querer Cuando fuimos inocentes Pues nos quisimos los dos Ahora pues diferentes Gozamos de nuestro amor Cuando fuimos inocentes Pues nos quisimos los dos Ahora pues diferentes Gozamos de nuestro amor Ya no te cuerdas mujer Lo que me dijiste ayer Que ahora si estaba grande Para poderme querer ¡Ay! Ahora si te quiero más Pues esta mujer querida Y al fin lo resolvió De recortarse en mis brazos Y entregarme el corazón Pues esta mujer querida Ella al fin lo resolvió De recortarse en mis brazos Y entregarme el corazón Ya no te cuerdas mujer Lo que me dijiste ayer Que ahora si estaba grande Para poderme querer Lo que me dijiste ayer Lo que me dijiste ayer Lo que me dijiste ayer Lo que me dijiste ayer